Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, distinguidas señoras y señores, quisiera extender una cálida bienvenida a todos ustedes que se han reunido aquí hoy para la sesión internacional sobre América Latina. En primer lugar, y en nombre del Banco Mundial, me gustaría expresar mi agradecimiento al Ministerio de Transición Ecológica, MITECO, la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, AECID, IAGUA, ISEX y los demás organizadores involucrados por reunir a un grupo tan distinguido de expertos y partes interesadas en el campo de la gestión del agua y su digitalización. Como fuera expuesto en sesiones previas, hoy nos encontramos en un momento crucial en la historia en que la digitalización ha surgido como una poderosa fuerza de transformación en el sector del agua, especialmente en América Latina, en otras regiones, anteriormente presenciamos la sesión sobre Asia, y América Latina, una región donde la gestión eficiente de los recursos hídricos es fundamental para el desarrollo sostenible y la seguridad hídrica y para el crecimiento de los países. La digitalización se ha convertido no solo en una herramienta, sino que en una trayectoria esencial. Y vamos a escuchar más sobre esta idea de la trayectoria de los panelistas. Desde la misma fuente de este valioso recurso hasta su distribución en nuestros hogares, empresas e industrias, la transformación digital está revolucionando cada aspecto de este proceso vital. Los sistemas avanzados de monitoreo, la automatización en las plantas de tratamiento, los medidores inteligentes y la gestión de datos se ha convertido en elementos clave para garantizar una utilización óptima y sostenible de los recursos hídricos en toda la región. Sin embargo, estamos frente a un nuevo paradigma centrado en los datos, cuando se trata de gestionar las infraestructuras y los servicios de agua. Ahora más que nunca necesitamos las herramientas y el conocimiento para estandarizar, procesar y obtener información de los datos que nos capacite y nos prepare para tomar decisiones proactivas. Esto es imperativo mientras enfrentamos los desafíos desalentadores planteados por el cambio climático, las presiones que resultan del crecimiento, el incremento de los precios de la energía y las demandas ambientales y de calidad cada vez más significativas. El objetivo de esta sesión, entonces, es abordar la importancia de la adopción de herramientas digitales por parte de los proveedores de servicios de agua y otras entidades sectoriales en América Latina y discutir los desafíos específicos que enfrenta la región en su camino hacia la digitalización en el sector del agua. Permítame tomarme un momento para resaltar el contexto global de la digitalización que también hemos escuchado anteriormente, la digitalización en el sector del agua, especialmente y que es el foco de la acción del Banco Mundial en países de ingresos medios e ingresos bajos. Ese es el foco de nuestras intervenciones. La transformación digital se está extendiendo a través de distintos sectores en todo el mundo, como es de amplio conocimiento, y tiene el potencial de abordar muchas cuestiones estratégicas a las cuales se enfrentan también las empresas de suministro de agua y saneamiento en nuestros países de ingreso medio e ingreso bajo, los que tradicionalmente se denominaba como países en vías de desarrollo. Y creo que esto sería desde nuestra perspectiva el valor agregado de esta sesión y la sesión previa que trae para compartir con todos ustedes las experiencias de países en contextos diferentes a la Unión Europea y España. Los desafíos que enfrentan los prestadores de servicios en estos países son conocidos. La escasez de recursos hídricos es común. La estamos enfrentando aquí, en estos mismos momentos en España, en la península ibérica, en toda Europa. Pero también es un problema crítico para muchos países de ingresos medios y bajos. El agua no facturada, agua no contabilizada, non-revenue water, es altísima. Llega a niveles de 50% o más para muchos prestadores de servicios en estos países. Entonces, la necesidad de hacer más, las demandas de la sociedad son cada vez mayores, con menos recursos. Los recursos fiscales son cada vez más estrechos y las demandas de la sociedad, las demandas ambientales y el cambio climático imponen la necesidad de gastar más. Un gran desafío. Para superar estos obstáculos, debemos establecer sistemas de gestión de agua sostenible y eficiente que trascienda la visión clásica de focalizar simplemente en infraestructura. La adopción de soluciones digitales transformadoras que aprovechan tecnologías de vanguardia puede ser una clave para lograr este objetivo. Nuestro equipo, como lo denominamos, el equipo del Banco Mundial de Digital Water, que está integrado por mi colega Jean Martijn, que está aquí en el panel, pero también hay el colega Shihun Lee, que es parte de este equipo. Y es una iniciativa reciente del Banco Mundial que de alguna manera también refleja la evolución del pensamiento de lo que nosotros denominamos nuestros clientes, nuestros socios a nivel de los países. Esto es nuevo, tiene dos años que la hemos lanzado. La iniciativa de digitalización iba creciendo, esto Jean Martijn lo va a comentar. En colaboración con GSMA y la International Water Association, llevó a cabo una encuesta global sobre la digitalización en las empresas de servicio de agua. Los resultados de esta encuesta indicaron que las empresas en estos países de ingreso medio y bajo esperan que las tecnologías digitales les permitan modernizar su operación. Eso está claro, es masiva la respuesta en términos del reconocimiento del potencial de estas tecnologías. Y automatizando tareas y optimizando las interacciones con sus clientes. Sin embargo, esto también fue reconocido por la encuesta, las empresas se enfrentan a obstáculos tales como limitaciones presupuestarias, falta de interés de los mandos directivos, falta de habilidades y conocimientos digitales específicos y el retorno a la inversión no está claro. O sea, invierto en digital y dejo de invertir en darle más agua a más gente. ¿Cuáles son los compromisos, los trade-offs? Estos hallazgos de nuestra encuesta subrayan la necesidad de dedicar recursos para acelerar la transformación digital en empresas de agua y en el sector en general de agua y saneamiento en todo el mundo. Pero también eventos de este tipo para difundir la importancia y desmitificar el uso de tecnologías digitales. Hay mucho mito en esta cuestión. Además, para catalizar una transformación significativa, las empresas deben adaptar su visión estratégica y sus estructuras organizativas. Y esto es clave y entiendo que lo vamos a estar discutiendo con este panel y el siguiente. No se trata solamente de la cuestión de la tecnología digital, se trata también de las organizaciones. ¿Cómo se digitaliza la organización? ¿Cómo deja de ser un grupito separado que está aislado y está dando soluciones y respuestas a alguien que pregunta cómo manejo el SCADA, cómo manejo esto o lo otro? Sino que se trata de transformar las organizaciones en organizaciones digitales. Para abordar los desafíos complejos que enfrentan estas empresas, las soluciones digitales deben abarcar todo el ciclo del agua. Y vamos a escuchar de distintos expositores, desde el tema de la gestión del recurso hídrico hasta los servicios, conectando justamente los recursos con las empresas, los clientes y el medio ambiente. Este enfoque integral mejora el acceso a datos y conocimientos en tiempo real, respaldando la toma de decisiones informadas en todas las etapas de la cadena del agua o de valor. Unos breves comentarios que luego serán profundizados también por mi colega Jean Martin sobre el rol y las iniciativas del Banco Mundial. Para apoyar a las empresas de agua y saneamiento en su transición hacia organizaciones preparadas digitalmente, es esencial ayudarles a evaluar su madurez digital actual. ¿Dónde estamos? Alinear las soluciones digitales con sus planes estratégicos y proporcionar herramientas y orientación práctica para navegar el panorama digital. Esto es precisamente en lo que nuestro equipo de Digital Water ha estado trabajando durante los últimos 18 meses. En conclusión, quisiera enfatizar que transformación digital del sector de agua ya no es una visión, sino una realidad. Es nuestro objetivo en el Banco Mundial priorizar la adopción de soluciones digitales a gran escala en los países en los cuales trabajamos, en particular en el sector del agua. El camino por delante puede ser desafiante, pero promete beneficios significativos para los servicios de agua y saneamiento, para el medio ambiente, para las economías y las comunidades. Gracias por su atención y esperamos con interés las discusiones enriquecedoras que tendremos el día de hoy.